hola mis amores buenas tardes le hambre ahora dime qué quiere hacerle un baile ok aquí estamos llegamos a choc y chis ahora vamos para el cumpleaños del hijo de una amiga mía les sigo grabando cuando entremos a ver allá de la crisis dile hola en español hablamos más tarde y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.